Bueno, Carlos, como siempre lo hacemos, queremos agradecer primero su tiempo y arrancar la entrevista, que nos cuente un poquito cuál es la actualidad. Nosotros estuvimos en febrero aquí, contarnos un poquito de febrero a hoy, qué cosas, nosotros, bueno, maravillados con este hermoso tinglado, allá con el mástil, pero bueno, el toque cap que siempre le da la sociedad rural, pero siempre, fuera con los productores, qué cosas están haciendo, por favor. Bueno, gracias a ustedes por venir nuevamente y estar siempre en estos eventos para poder difundir un poquito lo que se está haciendo y principalmente porque se está haciendo para la producción y para los pequeños y medianos productores en general. Desde que vos estuviste en febrero, tuvimos un remate, el que va a ser en abril, se hizo en mayo, pero se volvió a hacer otro remate y este es el tercero ya del año, donde ya vamos juntando más de 5.500 animales, donde ya hay un aporte en la zona de 55 millones de pesos, eso es importantísimo porque al final del año, si seguimos este promedio, vamos a terminar con un promedio de 100 millones de pesos ingresados de la sociedad rural a la comunidad de La Lomite y a Ledaño, por supuesto. Las mejoras que vos ves acá, decís el mástil, primero tenemos que conservar la identidad, o sea, entonces, bueno, quisimos hacer algo lindo, que creo que nos salió bastante bien. Este techo, dije, yo no quiero ver más tal lona, quiero ver otra cosa distinta, más en una expo, así que de a poco vamos cambiando y esta es la futura segunda tribuna. Exactamente, o sea, es todo lo que está aportando el pequeño productor y cada vez que viene va a encontrar algo distinto, ahí atrás hicimos otro asador más, hicimos otro techo, y bueno, esta es porque está muy bien organizada, todo muy lindo, han trabajado todas las instituciones, el CEDEBA, el INTA, el PAIPA, el Ministerio de la Producción, SENASA, han trabajado en conjunto y todo el año, que es lo principal, entonces, llegar a tiempo con todo esto. El ingreso de Hacienda estuvo perfecto, o sea, hay más de 1.800 animales, hay más de 40 reproductores, que mucho interés por la gente, por los reproductores, que otras veces, por ahí, esto no pasa, pero esto marca un cambio, y marca un cambio principalmente de idea en el pequeño y mediano productor, que es el que va a consumir esta mercadería de reproducción, y bueno, creo que está entrando por la vista lo que ellos tienen que hacer en el campo, en el campo, a través de los remates ellos vienen y ven que la hacienda va mejorando, que el precio de la hacienda buena tiene un valor distinto, entonces, entran en esa variante y bueno, tienen que empezar por el reproductor, por supuesto, teniendo la pastura y el agua, si no, ni hablemos. Don Carlos, antes de meternos en esto, porque tenemos muchas cosas, porque tenemos entendido que vino gente de otras provincias, que han venido hoy a ver esto. ¿Planes a corto, a mediano, a largo plazo para la sociedad rural? No, y bueno, tenemos el próximo remate el 23 de agosto, también de Invernada y Haciendas Generales, y el 15 de septiembre, Cabaña-La Morocha, que es el remate anual que hace de reproductores, macho y hembra, y después ya llegaríamos a noviembre con el último remate del año, no solo en la sociedad rural, sino prácticamente en la provincia, cerrando el año, que este año se ha hecho corto, ya estamos a mitad de año, y bueno, pasó volando, y no nos damos cuenta, pero todo esto es por la actividad, y por lo que uno tiene, y aparte ya no tenemos 30 años, entonces es como que pasa más rápido, pero muy contento con todo, así que principalmente con el estado de ánimo de los productores, que al final es donde pega todo esto, es ahí, así que es una psicosis muy importante para que ellos sigan avanzando en lo que están haciendo. Justamente me quería apuntar un ratito ahí, ¿qué pudo hablar con los productores, tanto de la zona, como con la gente que viene a otro lado, en este corto tiempo? Bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, gente nueva que viene a ver para invertir, o viene a ver para vender sus productos, que antes no lo teníamos acá, pero, digo, ¿ustedes trajeron algo para exponernos? No, venimos a ver para, digo, directamente que trae para exponer, porque es un mercado seguro más en todo eso, todo lo que se ve se vende acá, evidentemente que hay que culturalizar, ver cómo hay que usarlo, hay que hacer una, orientarlo al productor, porque si no produce cambios que no ve el rendimiento, y si no ve el rendimiento, posiblemente fracaso, y eso es lo que no queremos, que sigan adelante. Mucha gente, productores de afuera, que también vienen a ver esto, y gente nueva, principalmente profesionales, que por ahí están apuntando a esta zona, y bueno, se vienen a ver cómo es el tema. Don Carlos, y con respecto al tema de la gente que trae animales a exponer, porque vimos gente que nosotros por ahí tenemos la suerte de conocer en Formosa, de cabaña muy importante, pero ¿sigue viniendo el pequeño productor a la productora con su cantidad mínima de animales? Sí, sí, hay productores nuevos, y te diría que trajo por primera vez, contento por poder traer la segunda vez, y hay productores de cinco animales, de seis también. Siguen habiendo. Siguen habiendo, bueno, ayer si hubieras estado, por ejemplo, ahí donde se ve la acción social de la sociedad rural, porque vos ves camionetas con carrito, 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 y bueno, entra la jaula también. Ya no entra la hacienda arriando, que hace un año atrás creo que tuvimos una tropa por arreo, que fue importante verlo, porque era el pasado, evidentemente antes no había jaula, se traía por arreo, y todas esas cosas tienen que pasar. Y hoy hay un lote de hacienda acá que queremos destacar, porque nos sirve para evaluar qué es lo que teníamos hace años atrás. Novillos grandes que se han traído al remate, con el aspecto que tenían hace siete, ocho, diez años atrás, todavía los tenemos acá. Así que es lindo ver eso, porque para medir un poco cómo avanzamos en el tiempo y en genética, hay muchas cosas que se hacen notar, y si no tenemos eso a la vista, creemos que antes no existía. Así que, bueno, contento por todo y agradecerle a todos los productores, los profesionales, la comisión directiva, que es un trabajo mancomunado y de todo el año. Muchos de ayer me preguntaron de otros pueblos que vinieron, cómo hacemos con esto, y bueno, esto hay que trabajar, no hay otro. Trabajar y dedicarle el mismo tiempo que uno le dedica la parte privada de uno, pero bueno, para eso nosotros tenemos que a veces descuidar muchas horas de la producción nuestra, muchas horas de familia fuera de la casa, o sea, no hay otra manera, si no, no se logra. La dos últimas, don Carlos, el rol de la consignataria, por favor. El rol de la consignataria es importante, no solo por ser consignataria, sino la confianza que toma el productor con respecto a los pagos, a solucionar problemas, porque el productor que ya es cliente y es estable, hasta se le puede pedir un cheque adelantado a la consignataria para hacer algún negocio, uno lo va programando. Y otra de las cosas que vamos a tener ahora, que hoy faltaron, pero bueno, el Banco Provincia se está brindando a los pequeños y mediados productores con crédito, que tenemos que hacer una charla sobre eso para que ellos se interioricen, y nosotros ser un poquito el orientador de esa gente, qué crédito puede sacar, cómo lo pueden pagar y hacia dónde van a llevar ese crédito, que es lo más importante para poder pagarlo, ¿no es cierto? No es difícil, pero tenemos que orientarlo a donde tiene que ir, para que principalmente gane años en la producción, o sea, algún joven que quiera iniciarse junto con su padre, que quiera hacer una pastura, que quiera comprar un reproductor, y bueno, todo eso va a servir para eso, así que también vamos a incorporar esa parte que antes no la teníamos. Por último, don Carlos, como siempre lo hacemos nosotros, el momento suyo para agradecer a la familia, a los compañeros de trabajo de la sociedad rural, a las empresas e instituciones y a las personas que usted quiera, por favor. Sí, sí, en general agradecer todo al señor Intendente Municipal también, que si bien él participa, hace presencia, pero me da la libertad para apoyar todo este proyecto, que evidentemente es una persona que entiende que la producción es el puntal de esta ciudad, y él como Intendente le sirve mucho, y bueno, solamente con tener el apoyo de ella a nosotros no es muy útil. El Ministerio de la Producción, agradecerle siempre al gobierno de la provincia, Gildo y Fran, porque fue el que dio el crédito para enseñarle a los productores que se puede comercializar de esta manera. Y ahora ya esto no lo precisamos, pero lo agradecemos haberlo tenido, porque eso fue la herramienta, pues nosotros no hubiéramos podido enseñarle de otra manera, fue la herramienta para que ellos comercialicen, y hoy son los financistas no solo de 30 días, sino 30 y 60 días de su remate. Así que 15 millones de pesos que salen los pequeños medianos productores, por supuesto algunos grandes también, pero ellos son los pioneros de todo esto y el puntal, porque una cosa es una empresa que traiga 100 animales y financia, y una cosa que traiga 6 terneros y financia. Don Cap, siempre un placer con usted hablarlo, y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, y bueno, vamos a tener otras notas, quiero que le haga una nota a unos jóvenes que... También en el rol de productor, le decimos a la gente que también hace el rol de productor para Formosa Rural Don Cap. Está bien, está bien. Yo tengo a Raúl Palahoro, y fíjate vos las coincidencias, quiero aclarar esta historia, y a David Florentín, David Florentín, padre veterinario, Raúl Palahoro, abuelo ingeniero agrónomo, que hace 40 años, 50 recorrieron el oeste, quedaron acá y aportaron el oeste, y hoy ellos como jóvenes estudiantes también los incorporamos a la juventud, para que ellos sean futuros dirigentes, los dirigentes hay que prepararlos con tiempo, no se pueden apuntarlos y ponerlos, porque quizás las instituciones fracasen, así que creo que los estamos preparando, porque el tiempo, cuando sea necesario, hacer el traspaso también generacional de a poco, porque no es, tirarle todo, pero enseñarle que ellos con esto, se les va a hacer muy fácil, si ellos le dedican tiempo, más fácil que nosotros, entonces a eso estamos apuntando, y quiero que ellos también le hagan una nota, y refiriéndose a lo que están haciendo, y a lo que quieren hacer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.